Una viceministra del régimen cubano literalmente se ha burlado en redes sociales de lo que vive el pueblo cubano día a día. Y lo hizo citando las declaraciones del ministro de Economía del régimen cubano Alejandro Gil Fernández. Quiero que ustedes le presten atención a este tweet donde se hace eco de las palabras de Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía del régimen cubano, que asegura que las largas filas, las colas, son la expresión de que existe acceso a toda esa mercancía. Si eso no es una burla para el cubano, ¿qué es lo que es? Díganme qué ustedes creen de estas palabras. Ahí está. Esta es una economía que piensen más de 11 millones de personas. Las colas son molestas, pero son un reflejo de no aplicar terapias de choque. Son la expresión de que existe acceso a todos esos mercados. Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes creen de estas declaraciones. ¿Qué ustedes creen de esta burla de esta viceministra que dice que es una economía que piensa en más de 11 millones cuando el cubano apenas tiene para sobrevivir? Yo quiero que ustedes me digan qué ustedes creen de un país que vive haciendo una cola para que venga una funcionaria pagada con el salario de los cubanos a decirle que estos son reflejos de no aplicar terapias de choque. Que son la expresión de que existe acceso a todos esos mercados. Qué triste es cuando una madre en Cuba se tiene que despertar y pasar toda su mañana tratando de comprar pan o leche. Esa es la peor terapia de choque que existe. La peor terapia de choque es la que vive día a día el cubano inventando qué va a comer. Yo quiero leerlos. Yo quiero leerlos y quiero saber qué creen ustedes de las colas en Cuba y qué creen de esta palabra de esta viceministra y del ministro que dice que las colas pues existen porque todos tienen acceso. Todas las personas tienen acceso a los productos. Díganme si ustedes no creen que eso es una burla. Vamos a escuchar estas declaraciones que dieron cubanos al sitio digital diario de Cuba sobre lo que es hacer cola en Cuba hoy. Y al volver voy a leer sus mensajes. Díganme qué creen de estas declaraciones de esta viceministra y díganme también qué creen de las colas en Cuba y de cómo se burlan en la propia cara del cubano de la necesidad que están viviendo en la isla. Cerca de 100 personas haciendo las colas de las 5 y pico de la mañana para que la tienda ahora, ahora y día que nada más que quedan 20 botes de aceite. ¿Y el resto del aceite? No, el resto del aceite seguro que eso tiene que haber cogido por otro lado. La aglomeración de la gente, la culpa de todo eso la tienen ellos. ¿Viste? Porque aquí hay millones de tiendas que están vacías y pueden sustituir aquí y pueden sustituir allá. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema de la enfermedad que se ha propagado? ¿Ha sido por todo el problema de ellos mismos? ¿Entiendes? Por el problema de ellos mismos. Hay que hacer cola, padrino. Hacer la cola para poder cogerle el alimento. Lo malo es que tiran un poquito hoy, un poquito mañana. Y tú sabes, todo el mundo quiere comprar, pero no da abasto la cosa. Ayer mismo se hizo la cola para el aceite, mucha gente se quedaron sin aceite. Se quedan sin pollo, se quedan sin perrito. Siempre hay un problema siempre con las tiendas. Entonces te cogen el malecón pescando, tú solo, y te meten 2.500 pesos de multa. ¿Viste? Buscando pescadito va a poder comer. ¿Viste? Porque cuando viene pescado hoy, viene carísimo. Yo veo que trabajas en tiendas. ¿Cómo tú ves el asunto de las colas en las tiendas? Ay, eso está. Están también los coleros esos. Muchas veces se responsabiliza a las tiendas por el tema de que hay productos que dicen que no lo sacan, que si lo sacan, que si lo venden por fuera. ¿Qué tú crees eso? A mí me dice que se habla de más eso. ¿Qué tú crees? No, para nada. Los productos se sacan para afuera, todo para el pueblo, para estar más de vendedor que para qué. ¿Y las colas cómo te llevan? No, las colas, bueno, eso no hay ni que explicarlo si eso se ve en la calle. El paso que va a esto, ahora dice que hasta el pan no queda, ya no va a haber ni pan. Ya no va a haber pan ahora que comemos y hay más vianda. Ahora la vianda es más cara. Ya lo ven, no hay pan, no hay comida, no hay vianda, no hay dinero, no hay vida. Y así esta viceministra sale con estas declaraciones. Dice Lisandra Magana, es una burla porque ninguno de ellos hacen cola. Vivir del cuento sin palabras más que nada da ganas de llorar, de gritar la situación de nuestros hermanos cubanos, nuestros familiares. Jacqueline, es más que una burla, es una tortura al pobre pueblo. Abajo la dictadura, asesinos. ¿Qué señora más? Dice Luis Cosme. ¿Qué duró? Daniel, ¿hasta qué duro, Daniel? ¿Hasta cuándo vamos a aguantarlo? Brasileiro, maldita dictadura que hunde a nuestra isla en la pobreza y la miseria. Saludos desde México. Gracias por estar conectado. ¿Y qué me dices de los juicios a distancia que están inventando ahora los dictadores? Hablamos de eso y lo tengo en mi canal de YouTube. Pero le quería mostrar estas declaraciones para que ustedes vean cómo el régimen intenta cambiar la gramática y el sentido de lo que está viviendo realmente el pueblo para decir que estas colas es porque los productos están al alcance de la mano. Cuando la realidad es que estas colas existen porque no hay productos, porque no hay una oferta, porque la demanda supera la oferta, porque durante 60 años de comunismo lo que se han dedicado precisamente es a empobrecer el país y a obligar a los cubanos día a día a estar pensando en la cola que le toca hacer. Porque es muy triste cuando usted recibe el mensaje de un familiar suyo que le dice hoy estuve tres horas para comprar plátano. Cualquiera de los cubanos que me sigue, cualquiera de los cubanos que tiene un familiar que ha estado en el exterior, díganme cuándo usted ve esas colas. Así me van a sacar las imágenes del Black Friday, claro, para comprar las cosas en rebaja, pero no son cosas porque se acabaron. O cuando viene un huracán, o cuando viene una tormenta, que se cree ese sentimiento. Pero ese mismo sentimiento del Black Friday, ese mismo sentimiento de que viene un huracán, ese mismo sentimiento de que se acaban los productos, lo vive el cubano día a día. Sin ser Black Friday, sin venir un huracán, sin tener el dinero para comprar estos productos. Así que sigo leyendo sus opiniones sobre estas declaraciones de esta viceministra. Daniel, esa es la verdad, no hay vida en Cuba. Ahí lo tienen estas declaraciones. Leo, saludos desde Costa Rica. Edu Viges, saludos. Estefan dice, esa ministra le llevan la comida a la casa. Gracias por llegar, gracias por conectarse, gracias por dejarme sus mensajes, como siempre. Los leo en cada una de mis plataformas. Es un placer estar conectados. Díganme, ¿qué creen de una viceministra y de un ministro que le dice? Que las colas son molestas, pero son un reflejo, son un reflejo de no aplicar terapia de choque. Son la expresión que existe acceso a todos esos mercados. Cuando la terapia de choque la vive viviendo el cubano cada día, el cubano que está en la isla. Cuando precisamente la revolución ha sido una terapia de choque que ha hundido a la nación. Yo leo sus comentarios. Gracias por estar, gracias por suscribirse. Gracias por estar ahí y no se mueva porque vengo con más información de este reconocimiento que hizo el régimen cubano del dólar en Cuba. Lo peor no es hacer las colas, sino hacerla y no alcanzar. Por lo general sucede así. Ahí tenían las declaraciones de uno de estos cubanos dentro de la isla. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se suscriben, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Vamos a continuar en Cuba. Vamos a continuar en Cuba. Vamos a continuar en Cuba.